El actor francés Gerard Depardieu, que tiene la ciudadanía rusa desde 2013, participó este domingo desde París en las elecciones presidenciales de Rusia, afirmó la embajada de ese país en Francia. Podemos confirmar que ya votó, indicó la alegación diplomática en París, precisando que la embajada había publicado en las redes sociales Twitter y Facebook una foto de Depardieu depositando su voto en la urna. Gerard Depardieu votó en el centro electoral de la embajada de Rusia en Francia para la elección del presidente de Rusia. Vengan, proclama en ruso el tuit de la representación diplomática. También en Twitter, el reportero Lucas Leher, del servicio en francés de la cadena de televisión rusa RT, publicó un video comentando a Gerard Almohadilla Depardieu no le gusta que lo molesten cuando cumple con su deber de ciudadano de Almohadilla Rusia. Depardieu, de 69 años, recibió en 2013 la ciudadanía rusa de mano del presidente Vladimir Putin, quien se prevé que sea reelegido este domingo para un cuarto mandato a la cabeza del país más grande del mundo. Su decisión de dejar Francia en aquella época causó polémica. Con ese movimiento quería protestar contra el proyecto del entonces presidente francés, François Solyande, de establecer impuestos de alrededor del 75% a los ingresos más altos. Gerard Depardieu está registrado como residente y empresario individual en Saransk, una ciudad de 300.000 habitantes situada a 650 kilómetros al este de Moscú. Agencia FP Agencia FP Agencia FP Agencia FP Agencia FP Agencia FP Agencia FP